Buenos días, qué gusto saludarles. Bienvenidos a Tlapoguía, Ser de Anáhuac, programa número cuatrocientos dos, y que en este caso vamos a a dar lectura al tonal y matlacliuan se itzcuintli, once perro, un día, como ya habíamos platicado, todos de blanco, muy, muy relacionado con mi clan, y para dar la paso ya a la lectura, voy a dar la bienvenida en primer lugar a todas las personas que nos acompañan tanto en la sesión de Zoom como en Facebook, y a continuación también daré la bienvenida en primer lugar a mi compañera Lili. Lili, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí muy contenta de estar en este espacio onírico, casi, casi. Sí, así es, y también le doy la bienvenida a mi compañero Gerardo Ingram, que también ya se encuentra aquí. ¿Qué tal, Rolando, cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿sí? Pues yo muy contento de que estamos en una coordenada tan relacionada con mi clan, y te cedo la palabra para que procedamos ya a esta emocionante lectura. Muchísimas gracias, así es, es una coordenada sumamente especial, ya verán por qué, por la confluencia que se da de los númenes que acompañan esta, a este tonali, ya, ya veremos para no adelantarnos. Es un, es una coordenada muy especial por la confluencia que hay, ya, ya lo veremos. Mientras, vamos a comentar rápidamente que esta es la posición que tiene Squinkly dentro del formato de la 3N. La 3N es Xochitl y está patrocinada por el señor Huehué Coyote. Lo interesante de esta coordenada, ya lo verán, vamos a publicarla primero en el Mostriborgia, el Tonalamat, y vamos a ver que este es el cuadrete que vamos a comentar, aquí es donde confluye todo lo que estamos anticipando, y estas son las dos celdas mánticas que van a complementar la lectura el día de hoy. Y bien, pues vamos al grano, vamos con la, con la coordenada de inmediato. Matla, Clihuance, Xquinkly, once perro. Bien, pues, Xquinkly es un animal definitivamente muy querido, muy conocido, y prácticamente sería fácil adivinar por qué forma parte del toalpohuali. Es un animal cuya vida, cuya esencia está ligada al ser humano desde hace milenios. es el compañero del ser humano, no solamente en la vida cotidiana, en la cacería, en el juego, en muchas, en muchas cuestiones, sino que además es el compañero del ser humano cuando muere, cuando duerme. Siempre que el ser humano viaja al Mictlán, siempre que el ser humano duerme o cuando muere, pues, es acompañado precisamente por Xquinkly. Xquinkly es, tiene esa, tiene la función precisamente de ser ese compañero, más allá incluso de la vida misma, y bueno, pues, tiene la capacidad, como sabemos, como lo sabemos, tiene la capacidad de ir al Mictlán y poder regresar. De la misma manera que los perritos que conocemos en la vida real, bueno, pues, son, son, este, andariegos y a veces les gusta salirse de casa, o sencillamente irse a pasear un rato, a jugar con sus otros, sus pares, o simplemente ir a explorar los alrededores. En ocasiones, pues, se va el perro y a veces, este, se tarda pocos minutos, pero a veces puede tardar hasta días. Lo interesante es que siempre vuelve. El perro siempre va a volver a su, a donde está su manada, a donde está su familia. Entonces, esa fidelidad de, del perro, pues, también es un rasgo muy característico que siempre se menciona cuando hablamos de los perros, ¿no? Se habla de que es el amigo fiel, se habla de la amistad, de la fidelidad, de la lealtad, de todos estos valores que el perrito encarna y que definitivamente nos muestra en su compañía y en su, en su conducta hacia nosotros, hacia el ser humano. Sobre todo cuando, pues, son, este, son animales que nos han acompañado durante varios años en la vida, bueno, pues, el perro definitivamente tiene esas características de lealtad muy marcadas y son animales también muy, muy cariñosos y, bueno, también son protectores, ¿sí? Los perros también pueden ser muy cariñosos, muy buena onda, pero cuando necesitan ser bravos y necesitan defender el terreno, defender a su familia, bueno, pues, son también muy, pues, muy feroces, ¿no? A la hora de defenderlos. Así que es un animal que ha acompañado y complementado la existencia del ser humano durante muchos años. Ya pasando al terreno, a otros, a otros terrenos, podemos hablar del perro también como ese ser que es, es interesante porque es un ser de fuego, está asociado con el fuego, eso es interesante decirlo. Y sobre todo la función que tiene cuando viajamos al Miclan y que nos acompaña, bueno, pues, ya lo mencionamos, cuando vamos a dormir, en realidad, desde la perspectiva de la Nahua, pues, estamos también muriendo, morimos todos los días, justamente, y permanecemos en ese estado algunas horas, claro, con la capacidad de regresar. Hay ocasiones en las que, bueno, sabemos que ya vamos a ir al Miclan y ya no vamos a volver, sin embargo, bueno, pues, el perro es quien permite, ¿sí?, que vayamos y regresemos cada noche. Ellos nos acompañan, nos guían, precisamente, para llevar a cabo esta travesía de ida y de vuelta hacia ese lugar de oscuridad, de descanso. Y por eso mismo es que el perro, Squintly, está asociado directamente, su patrono es directamente el señor Miclan. Nada menos que el señor del Miclan, el señor de la región de los muertos, es quien patrocina directamente a Itzquintly. A quien aquí vemos, al Itzquintly, por cierto, es una versión muy bonita, de cuerpo completo, y pues, cosa curiosa, no aparece con el pelaje que aparece en el glifo, ¿sí?, siendo que también es el glifo, pero en su versión completa, en su versión del cuerpo completo, aquí aparece con su pelaje de color blanco, con manchas negras. Interesante. Y conserva la mancha negra alrededor del ojo, que es un signo característico de este glifo, para evitar confundirlo con otro, otro de los glifos del tono de Pohual. En ocasiones lo han llegado a confundir con el venado, lo han llegado a confundir, ¿sí?, con ese tipo de, incluso con el conejo, ¿no?, por las orejas, pero bueno, pues esos polmillos, la trompa larga y la mancha negra alrededor del ojo, bueno, pues nos permiten identificarlo plenamente para no confundirnos y saber que Itzquintly es quien está representado. Además, su color pardo, este color como oscuro que tiene el glifo, bueno, pues también es característico. Y bueno, aquí está el cuerpo completo, como ya lo describí. Además, tiene de manera prominente dos elementos que obviamente no contienen, que es la pura cabecita, que es el miembro, ¿sí?, tiene su miembro viril y también tiene un corazón marcado aquí, precisamente en su pecho. Es muy interesante que esos detalles alrededor del cuerpo del perro en esta versión del glifo. Así que bueno, Miklantekuti, el señor del Miklantekuti, el señor de la región de los muertos, él quien está todo descarnado y con su cuerpo todo él de blanco, sentado en un hipal y tan especial como este, está conformado también por huesos, pues es quien patrocina a Itzquintly en esta ocasión y lo vemos precisamente con todos sus atributos, el señor del Miklantek, ¿sí?, su, su, todas sus característicos, color blanco, su cara descarnada, su cabello adornado con estrellas, con ojos estelares, el tecbat, en la nariz, ese ojo grande, desorbitado con esa, con esa ceja de color azul y que en esta ocasión lo vemos conectado al señor del Miklantek, por medio de este flujo, podríamos decir, de, pues de excremento, ¿sí?, que está conectado directamente con este personaje que está aquí arriba, que bueno, pues está así como encuquillado o más bien como sentado, ¿sí?, y también está arrojando por él, por su, por su pene, está arrojando un líquido de color azul y luego vemos en la parte de enfrente una representación de Zipakli, las fauces de Zipakli, representando la tierra que está a punto de tragarse un bulto mortuorio. Muchas ideas confluyen en esta, en esta preciosa imagen, sin embargo, todas ellas nos llevan precisamente a entender la relación del perro con el Miklant y particularmente con el señor Miklantekukli. Justamente, la filosofía a través de imágenes, cosa más bella que pueda existir, tener filosofía viendo, observando colores, observando diferentes símbolos, personajes, caracteres. Me parece muy importante destacar que el canino, el Zipakli, es un animal doméstico, es un animal que por tanto tiene un trato directo con el ser humano, es producto del trato directo con el ser humano, hay quien dice que proviene del del lobo, pero en general proviene de los cánidos, podríamos decir que también algunos, algunos provienen de otras especies de de cánidos, ¿no? De coyotes, pero en general, bueno, es un cánido que que se adapta a la vida al lado del ser humano. Compañero de las cacerías, ¿no? Compañero, hoy que pues ya no no todos salimos a cazar, pero cuando salimos con nuestros perros, somos cien por ciento compañeros, sabemos, trabajamos en equipo cuando estamos en 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 el camino, cuando andamos recorriendo calles, andamos en equipo, sabemos que vamos en bloque, son también los guardianes del hogar, custodian el hogar, son celosos de cuidar el hogar, son también compañeros de los niños, ¿no? Son encantadores compañeros de los niños, los cuidan también, los protegen, son además también animales que se caracterizan por ser dragones, ¿sí? Les encanta la comida y como dicen, parece, parecen perros, ¿no? Parece perro en carnicería, porque el perro está siempre, y es parte de de la convivencia, ¿no? Por lo menos en mi caso, a mí sí me gusta mucho comer, tener a mis perros cerca y compartir con ellos la la comida, hasta se les compra a ellos de lo que va uno a comer, se les compra una porción para ellos, para que también ellos puedan disfrutar y y disfrutar sobre todo de esa compañía que que somos nosotros los humanos, porque no solamente ellos son compañeros de nosotros, somos compañeros también de ellos, somos sus aliados, dependen en muchos sentidos de nosotros, incluso emocionalmente, ¿no? Cuando platicaba mucho con un amigo acerca de eso y veíamos como para un perro cuando tú te vas un día completo, ¿no? Cuando tienes que viajar, te vas, te vas en la mañana de un día y regresas al día siguiente, para ellos ese lapso es como una semana, ¿no? Entonces cuando llegas se ponen felices, te reciben, te 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 dan una unos apapachos de de recibimiento. También estaba platicando con una persona que es experta en perros y me estaba contando tres cualidades que que tiene un perro y que puedes identificar en un perro para ver que este perro está perfectamente bien adaptado a la vida contigo, que vive cómodo y vive feliz. La primera es que duerme mucho, los perros en general duermen mucho todo el día y sobre todo que los veas cuando estás durmiendo, que alcancen el sueño de fase REM, ¿no? Que los ves que están patalean, les parpadean los ojos, quiere decir que están totalmente confiados en tu caverna de primate, si están tranquilos y conformes. La segunda, pregunta, ¿qué te ofrecen su pancita para que los acaricies y les rasques, ¿no? Hace rato precisamente estaba rascando a uno de mis perros y de verdad está patalea así y es feliz porque lo puedes rascar en partes en donde no se puede rascar, entonces es una forma de demostrar afecto y él demostrarte confianza porque pone su pecho hacia arriba. Y la otra que es la que más me encanta y que también es una que vivo mucho con mis perros, que es la comunicación con los ojos, que te puedas ver a los ojos con con tu perro y y tu perro no no sienta agresión ni sienta amedrentamiento, sino que te haga un intercambio de de la vista, eso es eso es maravilloso, entonces son cualidades que que nos permiten ver que efectivamente esa comunicación es esa armónica y y derivado también de esto del del sueño, pues obviamente es esta costumbre tan maravillosa que tienen los perros de dormirse con uno, no? Este es indiscutible que mi perro conoce también mis hábitos que cuando sabe que ya me voy a dormir, va y ya en cuenta, ya se conoce su posición, yo siempre le hago su lugar al lado, justo así al lado de mi de mi cabeza, él se acuesta a un lado de mí y siempre está ahí y me despierto y me levanto y se levanta y sigue, pero mientras yo duerma, él está ahí conmigo, por eso es concretamente el compañero eh cotidiano para ir a Mictlán y regresar, no? Indiscutiblemente si a si alguna aventura yo quisiera ir, quisiera ir con mis perros, porque son ellos los los mejores compañeros que puede haber la lealtad, el amor, el afecto, son cualidades de de estos compañeros a quienes les entregamos también nuestro amor, que nos enseñan acerca de la muerte justamente porque recordemos que los perros viven mucho menos que que nosotros, tristemente, digo tristemente para nosotros, nos toca a través de ellos experimentar la tristeza de la muerte, sabemos que la presencia de nuestros amigos caninos es efímera, porque en algún momento dado ya no van a estar, entonces yo por eso disfruto a mis perros todos los días, los quiero, los apapacho, porque sé que algún día no van a estar y y siempre estarán en mi corazón, así como ese corazón que está en el glifo de Itzcuintli, un glifo además muy interesante, la imagen de del del glifo en sí, porque en primer lugar mi clantecuti siempre es imponente, pero en esta imagen en especial es muy imponente, hasta sus cacris son especiales, son peculiares, todo de todo en él es blanco, todo en él tiene tiene ese color y ese pali que es diferente a todos los palis de la de la serie de señores de los glifos, ¿no? Con esos huesos que nos hacen recordar y la sangre también, que nos hacen recordar precisamente eso que queda de nosotros, esos despojos. Pensaba también en la imagen superior, en la imagen donde está el quítatl, nuestras secreciones, son muy importantes, lo que pasa es que no le damos el valor, pero realmente si nos ponemos a pensar, solo que una de las cosas que verdaderamente nosotros le aportamos al medio ambiente, solo que ahora ya no tenemos el manejo adecuado de esa aportación, pero indiscutiblemente como parte del proceso, como procesadores del medio natural, nuestras contribuciones serían parte esas, además de lo que respiramos, ¿no? Porque estamos haciendo un cambio del oxígeno a monóxido de carbono, también nosotros estamos produciendo secreciones, y las secreciones son útiles, simplemente que tenemos que aprender o cambiar un poco esas ideas y comenzar a retornar esas secreciones, pero también pensaba en la otra secreción que podía ser orina, pero yo por el color azul me imagino que también, pues es el líquido seminal, es el semen, y que también es un líquido precioso, es un líquido valioso, es un líquido que da la vida, ¿no? Así que también es parte de lo que producimos, es parte de lo que hacemos desde el punto de vista estrictamente físico, más allá de lo que producimos como seres, las acciones y los cambios que transformamos. Y para más, tenemos ahí también nuestro recordatorio permanente, que debe existir, no debe obsesionar, no debe quitarnos la, digamos, la plenitud, ni la tampoco la fluidez diaria, mucho menos la serenidad, pero sí es muy importante, y eso lo han dicho todos los filósofos, tener conciencia, filósofos de todas las culturas, tener conciencia de nuestra finitud, porque así como decía del perro, algún día también nosotros no estaremos aquí, y entonces pues será necesario pensar en eso, en que, por ejemplo, cuando ya andas en mi edad, en los 50, yo cumplo 50 años este año, en un par de meses, ya te pones a pensar también en que no te queda mucho, en que realmente si yo retrocedo 20 años atrás y pienso el año 2003, sentía que la vida me iba mucho por delante, pero si pienso 70 años adelante, ya voy a tener, perdón, 20 años adelante, ya voy a tener 70. Así que hay que vivir bien, hay que aprovechar el tiempo, sin obsesiones, sin nada. Todo esto nos nos dice Itzcuintli, y ya en un momento más, sobre todo especialmente cuando lleguemos, lleguemos hoy a las peculiares celdas mánticas del día de hoy, profundizaremos en uno de los mensajes esenciales de esta coordenada que es sin duda la experiencia onírica, el Mixtla. Itzcuintli nos viene a recordar el valor de la vida, el disfrute también de la vida, el hacer comunidad, el ser el amigo, el que guía, el que acompaña, el que es empático, el que es confiable, el que está con la gente que le importa, todos esos atributos que puede tener Itzcuintli y que hoy nos invita a emularlo, a tener un corazón tonado, cuando ustedes mencionaban la conexión que hay entre los hombres y las mujeres, los niños, ahora quieren que digamos todos, pero bueno, el ser humano con los perros, de verdad que tienen, estamos muy conectados porque incluso los perritos tienen su propia personalidad y veía yo el otro día una serie de imágenes que dicen el perrito se parece a su amo y no solo físicamente porque incluso había unas que era físicamente sino también el temperamento. Entonces hoy vamos a emular a estos animales que como ustedes bien dicen nos acompañan, nos guían y nos acompañan a ese espacio onírico al encuentro con Itzcuintli. Me encanta ese trono de Itzcuintli que es el trono de los huesos y pienso si hoy nosotros nos sentáramos en ese trono de huesos, estamos poniendo todo nuestro ser en la confianza y la sabiduría que nos han legado nuestros ancestros, que eso es muy importante y tiene un tecpat y lo tiene en la nariz como diciendo estoy aquí y estoy vivo, ¿no? Aunque representa la muerte, está en un estado en el que la el pensamiento logra entender muchas cosas porque es ahí en la mitología nos cuentan que a ese espacio, a ese espacio del mitlán, a ese espacio llegan todos a buscar respuestas incluso hay historias por ejemplo en los en los griegos de personas que sin morir, o sea sin perder completamente en tona, viajan al mitlán para encontrar ahí a personas que ya se han ido de mucha sabiduría. Entonces nosotros sabemos y tuvimos con Rolando un curso muy bueno, excelente, podría decir, que nos mostró el camino para ir al mitlán a través de ese acto de ir a dormir, ¿no? Y de soñar. Entonces, bueno, pues hoy podemos a partir del mediodía programarnos para ellos, a prepararnos ese hombrecito que está dando pues todo lo que él es, porque incluso está dando todo lo que él genera y que es propio del ser humano como sus secreciones, lleva en la mano ahí ya unas pues como unas cañitas o no sé que sean, pero él va dispuesto al ritual, porque atrás vemos la bandera. Entonces, bueno, pues hagamos un ritual de preparación para cuando nos vayamos, como decimos ahora, a morir en lugar de a dormir y aprovechemos ese momento, que ese encuentro, vemos ahí un bulto mortuorio, bueno, que ese encuentro que tengamos a través de nuestros sueños sea verdaderamente una conexión con la tierra y y no sólo con con la tierra hablando de del sustrato, sino con todo lo que es este planeta, ¿no? O que le llamamos planeta. Tiene agua, tiene aire, tiene sol, tiene tantas cosas a las que nos podemos conectar para verdaderamente sentir la vibración que hay y conectarnos y volvernos, pues sí, unos seres potenciados. La divinidad está en nosotros. Ahorita que veo a Liz Quintley con el corazón, recordaba y que nos decía el tlacuilo está conectado al fuego, relacionado con el fuego. Hay muchos relatos en los pueblos en donde es Liz Quintley el que roba el fuego para entregárselo a su mejor amigo, que es el ser humano. Entonces, otro relato dice que cuando Nana y Tata transgredieron, que fueron los la pareja que queda después del diluvio y juntan el frío con el calor, porque recordemos que la unión de opuestos complementarios y sobre todo esa del frío con el calor, genera movimiento. Entonces, cuando tú generas un movimiento sin antes hacer el ritual correspondiente o la oración correspondiente, bueno, pues estás transgrediendo, porque no estás llevando a cabo todo el proceso y son castigados. Desciende Tezcatlipoca y los castiga a Tata y a Nana, los vuelve unos perritos. Les pone, dicen que les corta la cabeza, se las pone en el rabo y ahí surgen los primeros perros en un mito. Otro muy interesante es el relacionado a Chantico, que también no cumple con todos los pasos de lo que corresponde para hacer una petición. Se dicen, bueno, pues también es castigada y la convierten en un perro. Entonces, bueno, que no nos falte a nosotros, por eso yo digo, acá nos presentan la bandera, esas varitas y esa como para hacer nuestro fuego y hacer el ritual correspondiente. Y me encontré hoy en la mañanita una frase de Fiedra de Nietzsche que me pareció muy interesante. Dice, si quieres volverte sabio, primero tendrás que escuchar a los perros salvajes que ladran en tu sótano. Y me pareció interesante porque también hay muchos relatos en donde son los perros los que son guardianes de esos espacios en donde tú puedes encontrar los grandes saberes. Y el saber, el conocimiento, a veces nos causa temor, porque son verdades que vamos a descubrir. Yo creo que por eso es que están ahí y los vemos feroces porque están guardando un tesoro. Entonces, bueno, vamos hoy a ese espacio con la plena confianza de que nos vamos a encontrar con esos amigos que son los perros. Y pues adelante, a seguir con esta hermosa lectura. Gracias, Lili. Gracias, Rolando. Sí, decíamos al inicio de la charla justamente de esta sesión, que es una coordenada muy especial, como lo son todas. Sin embargo, esta tiene una particularidad que ahorita van a comenzar ya a anotar. Estamos hablando justamente de la relación tan directa de Ixcuintli con el Miklan, particularmente con el señor Miklan Tecutli, con el mundo onírico y con el mundo de la muerte. Bueno, pues en el numeral, en la posición del Ixcuintli, dentro del contexto de la trecena, tenemos también al señor Chalmecatecutli, quien también es uno de los habitantes del Miklan. Es curioso, es hasta un poco paradójico decir al habitante del Miklan, porque en el Miklan no se habita, en el Miklan se muere. Pero bueno, si entendemos que es un estado distinto, podemos pensar en que estos personajes precisamente están allí y son quienes ayudan justamente al señor Miklan Tecutli en todas las labores que implica precisamente el, pues la administración o el llevar adelante el Miklan junto con la señora Miktecaciguan. Y vemos al señor Chalmecatecutli, que como ya lo mencioné, hay parejas, hay cuatro parejas personajes que acompañan también a la pareja principal del Miklan. Y bueno, uno de ellos es Chalmecatecutli, a quien vemos aquí precisamente en esta, en esta escena. Entonces también el numeral nos lleva y nos trae, bueno, nos lleva a a involucrar al Miklan también a través del numeral en esta coordenada. Entonces es una confluencia interesante. El lifo tiene a Miklatecutli y el numeral también tiene a un personaje del Miklan involucrado. Entonces, pues aquí hay un refuerzo justamente de los conceptos que venimos comentando. Y en contraste con esta situación, tenemos al acompañante volátil, al pájaro, al alot, el papagayo. Este papagayo o guacamaya de color rojo, que es pues bellísima, sí, es un animal pues muy admirado, muy este, con un plumaje muy bello que nos recuerda definitivamente a lo ignio, nos recuerda al sol, nos recuerda al tona. Es interesante porque teniendo a un señor del Miklan, que es pues todo lo contrario al tona, sí, es lo frío, lo oscuro. Bueno, pues el ave es cálida y es luminosa. Esta ave preciosa, cuyas plumas sabemos que también adornan los tocados de muchos, de muchos señores, de muchas señoras y de muchas deidades también, sí. Aquí está presente, otorgándonos, en contraste con todos los personajes del Miklan que van apareciendo, la luz y el fuego del sol. Así como también decíamos que el perro es un animal asociado al fuego directamente, bueno, pues alot también lo es, porque porta en sus plumas el color del tono. Una coordenada totalmente blanca, completamente blanca. Y a juzgar por lo que vamos a ver un rato más en la columna de imágenes mánticas, yo diría que, híjole, totalmente enfocada a lo onírico, una buena coordenada para aprovecharla en ese sentido. Recordemos que, a mí me gusta mucho cómo cada cultura, obviamente, no tenemos una certeza plena de lo que ocurre cuando morimos, ¿no? Es un viaje del cual nadie ha vuelto realmente para contarnos qué ocurre en ese viaje, pero cada cultura, cada civilización, con base en su conocimiento y su observación, sobre todo eso, porque se tiene pensado a veces que nuestros pueblos antiguos y hoy pueblos originarios, basaban sus conclusiones en la fantasía, en la superstición, para nada. Eran grandes observadores y detallados observadores del mundo y de la naturaleza y de los procesos de la naturaleza y de los ciclos. Así que sus conclusiones acerca de la muerte no tienen nada que ver con supersticiones y el hecho de que veamos a Biclantecutli o a Chalmecatecutli no quiere decir que ellos tuvieran una creencia supersticiosa acerca de eso. Más bien hay que deconstruir el mensaje para entender. Por eso llama tanto la atención en relacionar la experiencia onírica con la muerte porque en los hechos nosotros realmente llegamos a un punto en nuestro descanso donde nos apagamos completamente nuestro ritmo corporal, nuestro corazón, todo desciende y el cuerpo se va a lo mínimo pero ocurre un momento maravilloso, un momento privilegiado de los seres vivos que hoy precisamente tenía una conversación muy interesante, muy animada con mi hijo acerca del tona y hablábamos precisamente de esa energía y de la potencia de esa energía y de los usos y de la circulación que tiene y una de esas es que precisamente esa energía, ese tona, al momento en que nosotros llegamos a la fase donde más profundo es nuestro sueño, donde podríamos decir que es más intensa nuestra inconsciencia valga la contradicción, en ese momento ocurre un cambio, se activan determinadas partes de nuestro cerebro que nunca se utilizan salvo en el momento del sueño y entramos a la fase REM y se enciende también otras partes de nuestro cuerpo como la parte sexual y entonces entra precisamente algo, entra el tona en juego y comenzamos a recorrer otro mundo y fíjense lo curioso que si nosotros pensamos que por tener esa actividad, que es una duda que varias personas me han expresado, me dicen, oye, pero no será que si tengo un temixoch, un sueño florido, un sueño lúcido, no voy a descansar, no, todo lo contrario, tu cuerpo está plenamente en descanso, tu mente está en un proceso en que también se encuentra en un proceso favorable, no, al contrario, cuando cuando haces eso, estás dándote además del descanso, también estás generando un trabajo y a eso a eso iremos un poco más adelante porque precisamente si ustedes se dan cuenta el tonalama no te dice todos los días, que no te insisten que tengas todos los días un sueño, un temixoch, lo que te está diciendo es que en determinados tonalting necesitas cuidar que si exista el descanso suficiente porque recuerden una clave que para que puedas llegar a este sueño maravilloso necesitas el descanso, necesitas energía, fíjense, hace dos tonalting ya tuvimos una ofrenda de comida, ya nos cargamos de energía, no, ahora estamos en la preparación, en el ritual y creo que vale la pena que así como le de que como recomendamos destinar tiempo a la comida, destinemos tiempo a pensar en nuestro en nuestro descanso y nuestro sueño, así que van de la mano, el reposo, la energía, alotl, chalmecatecutli, van de la mano, además también otro número maravilloso que que en el que nos encontramos justamente hoy, no, que es el número once, un número fascinante por por sus cualidades, porque matemáticamente es un número que que no es tan fácil, no, muy peculiar, entonces yo creo que hasta esa singularidad está estrechamente vinculada a la experiencia de la combinación armoniosa, diría yo, de entre Itzcuintli, que es, híjole, uno de los glifos más identificados con lo mírico, con el miclan, auspiciado por chalmecatecutli, y además, me voy a adelantar un poquito, por si fuera poco también, hoy tenemos como señor de la noche, nada menos que a miclantecutli, o sea que tenemos la partida completa, tenemos la baraja completa, ahí estamos viendo a miclantecutli, haciendo una ofrenda, haciendo un ritual, así que hoy vale la pena hacer nuestros rituales de sueño, encaminarnos con toda la disposición a eso, y para tener esa disposición se requiere obviamente todo un proceso, entonces de ese proceso platicaremos ahora que pasemos a la imagen mántica, pero ya podemos ver estas alturas que con la doble presencia de miclantecutli, con esa energía sexual que priva en toda la trecena, y con ese álota que además nos está acompañando para reforzar esa energía y ese rojo, tenemos todo lo necesario para tener hoy un buen viaje a miclante. Así es, el señor del miclante y el que también está ahí ayudando a los que llegan al miclante, que es Chalmecatecutli, pues están aquí presentes, ¿no? Todo es hoy el miclante, ese espacio hermoso que tenemos, la muerte es parte de la vida, así como la sombra es parte de la luz. Ahorita que hablabas de alo, ¿no? Y que es rojo y tonado, bueno, pues ahí está esa energía, esa energía de vida que también sabemos que cuando el sol desciende y va al miclante, lleva un poco de luz y calor a ese espacio. Entonces, vamos a quitarnos todos los miedos que tengamos y vamos a entrar a ese mundo de la insomnación a buscar las respuestas que andamos buscando. Somos un poco más nosotros mismos durante el sueño, dicen por ahí, ¿no? Y yo creo que sí, ahí nos encontramos ahí, despierta también nuestra alma en ese espacio onírico. Encontré por ahí una frase que dice, y no se muere quien se va, solo se muere el que se olvida. Al fin y al cabo, la muerte va tan segura de ganar, que de ventaja te da una vida. Fíjate, qué bonito. Y sí es cierto, ¿no? Así que hay que disfrutar esta vida, porque como dice Pablo Neruda, muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en un esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, no se atreve a cambiar el color de su vestimenta, o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, justamente estas que regresan de brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo o su amor, quien no arriesga lo cierto ni lo cierto, para ir atrás de un sueño. Quien no se permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos. Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy, hazlo ya, no te dejes morir lentamente, disfruta de la vida a tu velocidad, no te impidas ser feliz, haz tuya la felicidad. Entonces estamos hoy en este momento de poner en reposo el tona, entrar con todo el gozo, el júbilo y la energía de nuestro corazón a ese mi plan. Y si hay encrucijadas, creo que es el mejor lugar para encontrar el camino cuando estemos de vuelta. Es muy interesante saber que tenemos tres esencias, ¿no? Y que la que se queda en este plano como dice somos somos información y para nosotros ese tona es el que se queda aquí cuando finalmente nos abandona, abandona este cuerpo que ha servido para comunicarnos, bueno, se queda nuestra esencia que es llamada tona. Entonces qué bonito es poder ir con el tona y volver, así como el sol que entra al micrán y regresa, seamos ese sol para muchos y para nosotros mismos. Muchísimas gracias Lili. Vamos a aprovechar justamente la relación con los perros y vamos a aprovechar la presencia tan importante que tiene hoy Mictlantecutli y todos los ámbitos del Mictlán, incluyendo por supuesto la parte onírica para que este día aprovechemos precisamente esas cualidades tan importantes. Que por cierto también se refuerzan con lo que vemos en las imágenes mánticas. En la parte de abajo vemos a un hombre, y digo que es un hombre porque sí está marcado que es un hombre, un ser humano de sexo masculino que está precipitando, pareciera estarse arrojando, está echándose un clavado literalmente hacia las fauces del Mictlantecutli. Más bien está entrando de manera deliberada a los terrenos de la noche, de la oscuridad y por lo tanto del Mictlán. Y vemos ahí de manera bastante bien representada todo el cielo oscuro con tachonado con puntos negros y con algunas estrellas o ojos estelares como lo llamamos de manera descriptiva. Y vemos también de manera muy bien representada pues las fauces de Cipacli. Es interesante porque están de manera, están como geometrizadas, están como geometrizadas y sin colmillos, sin embargo cuando la textura y el ojo pues nos indican que justamente pues está es Cipacli que estamos observando ahí. Este hombre, por cierto, va totalmente desnudo, lleva las cienes pintadas de rojo, sí, es decir, es parte de una ritualidad lo que está sucediendo aquí y lleva los ojos abiertos. Esto es importante mencionarlo porque en ocasiones se menciona que el hombre está muerto. No, el hombre no está muerto, el hombre tiene los ojos abiertos. Si lo hubieran querido representar muerto, le hubieran puesto sus pujitos cerrados. Inclusive, si estuviera, digamos, soñando y lo queríamos representar de manera pues palpable, también le pondríamos el ojito cerrado. Lo cierto es que este hombre se está precipitando, está arrojando, digo, de manera voluntaria y de manera consciente hacia ese espacio de oscuridad, sí, y él va precisamente consciente porque lleva los ojos abiertos. Si al decir consciente no quiero decir que necesariamente, obviamente cuando dormimos tenemos los ojos cerrados, pues sí, sin embargo, para representar precisamente esa voluntad que está involucrada en ese acto que este hombre está realizando, pues le ponen sus ojos abiertos, ¿no? Muy interesante. Y el movimiento de su cuerpo también nos indica una acción en la que él precisamente pues está totalmente lleno de vida, pero está precipitando justamente hacia los ámbitos del mitla. En la parte de arriba vemos a un hombre sentado en un ipali, un ipali muy especial, que es prácticamente la parte de abajo, y el respaldo pareciera, o más bien está sustituido o parecía estar cubierto totalmente por una piel de ocelote. Normalmente la piel de ocelote la vemos colocada en el asiento, en la parte donde se sienta el personaje, pero aquí lo tenemos en el respaldo, pues de manera muy notoria. Es un ipali muy especial que aparece el día de hoy, en esta, en esta, en esta escena, y bueno, pues este hombre está, ni siquiera parece estar posando, posándose sobre el ipali, sino parece estar encaramado, como trepado, ¿no? Como encumplillado encima de lo que vendría a ser el asiento. Es muy interesante porque en otras ocasiones vemos que precisamente si su trasero está colocado en el asiento y sus pies están en la parte de abajo, como corresponde a cualquier silla, a cualquier trono, a cualquier asiento, y aquí lo vemos como trepado encima del ipali, ¿sí? Pues es curioso esta forma en la que lo representaron. El hombre va completamente ataviado, completamente engalanado. Está, es parte del ritual, él está precisamente vestido para la ocasión, todo él enjollado, bien peinado, con su diadema de flores, que ya hemos mencionado, que bueno, pues al estar colocado en la cabeza, pues nos habla precisamente de manera bastante clara de un, de una mente, de un pensamiento florido, de un pensamiento bello, de un pensamiento inspirado. Y además nos está mostrando en su mano el elemento del sacrificio por excelencia, el tecpat, el cuchillo de pedernal. Y lo está blandiendo precisamente como diciéndonos esto es con lo que precisamente hay que trabajar para poder llegar a sentarse en ese ipali, para poder llegar a tener esa posición y ese avance. Cuando hemos logrado una depuración, un, o hemos logrado pulir algunas de nuestras, de nuestras, este, errores o malos hábitos, o lo que sea, nos vamos mejorando, nos vamos puliendo, y vamos precisamente ganando puntos para acceder justamente a poder en algún momento llegar a sentarnos en el ipali de los señores. Toda una continuidad en, en este tonal y tanto en el glifo, el numeral, como en las imágenes mánticas, las imágenes de el pronóstico que hay en esta columna, siempre que llegamos a, a justamente a esta columna, la columna número cincuenta del tonalama, que le encontramos estas imágenes que se me hacen muy importantes, pero también quisiera mencionar que estas imágenes, y podemos asociarlas también directamente con otro de los almanaques, que así se les llama, a que es justamente este que está, se encuentra en la lámina dieciocho, lo voy a enseñar aquí, aprovechando que tengo muy buen enfoque, esta imagen, era la que le dio incluso el, era la imagen del curso de Mictlan, porque esta imagen comenzó a, a, esa, esa, esa parte del almanaque comenzó o comienza siempre que llegamos al número, al tonalí, eh, Chignaui, de, eh, Witzlampa, que en este caso fue Chignaui-Tochli, justamente el día que cumplimos los cuatrocientos programas, los cuatrocientos conejos, ese día comenzó los cinco días de paso por esa imagen que les estoy mostrando, y que creo que tiene, tiene una gran relación, porque esa imagen que les acabo de mostrar, ustedes pueden consultarla, espero que se den el tiempo de poder buscar en el Borgia la lámina dieciocho y vean la imagen superior, hay varios elementos interesantes relacionados justo con esta coordenada, en primer lugar, que esa escena se desarrolla en Miklan, en ese Miklan hay un sol, que en ese sol, eh, está, está, obviamente refiriendo un tona que está ahí, y también están en juego, eh, incluso el, el Tekpatl. Hay también una continuidad en el lifo, porque si ustedes vieron a Zipakli comiendo, devorando el bulto, aquí vemos a Zipakli, pero está, eh, recibiendo en sus fauces, eh, a un personaje. O sea, nos está hablando de, de un concepto que no es el mismo, es paralelo, está unido, que es, eh, eh, Mikisli, que es Miklan, que todo, que es todo lo que tiene, que es relacionado con la muerte. La muerte definitiva, que es comer Zipakli el bulto, la muerte temporal, la de cada noche, y sobre todo, la muerte de, del Temixoch, que del, del sueño florido, que es cuando justamente tenemos una, una indicación como esta que estamos viendo, ¿no? Como bien lo dice Gerardo, el personaje no solamente va vivo, consciente, sino además va con las sienes, ¿sí? O sea, hubo una ritualidad, hubo una, hubo sobre todo, y veámoslo así, cuando, cuando vemos las sienes, eh, teñitas de rojo, estamos hablando de que ese, ese personaje se realizó una punción, pero no lo tenemos que, que, eh, interpretar como un sentido literal, más bien, tenemos que interpretar como el hecho de que ejerció su voluntad, una gran voluntad para poder llegar a eso, incluso, la imagen es tan elocuente que no deja de tener, eh, el miembro expuesto, podría no ponérselo, pero se lo pusieron también indicando esa, esa carga sexual que tiene, y ya también hay continuidad en eso, en la imagen que veíamos y en esta, ¿no? O sea, eh, nos están poniendo toda, toda esa parte. Entonces, el personaje, además, se está dejando caer con toda confianza. Como decía hace un momento Lili, también lo mencionaba Gerardo, sin miedo, está cayendo hacia ese vacío, hacia ese vacío de, de, donde vamos a encontrar la amplitud, no solamente de nosotros, la amplitud, eh, a la que vamos a, a entrar cuando vayamos a Miklan, no es una amplitud que pensemos que está en el interior, sino más bien en el todo. Cuando vemos hacia el interior, estamos viendo hacia el todo, y esa es la amplitud que estamos viendo. Por eso decía que se me hace muy interesante la referencia que hace el, nuestra, nuestra civilización madre acerca de, de vincular al sueño con la muerte. La otra imagen, obviamente, tiene también elementos muy interesantes, y tienen elementos mucho que ver también con esta misma imagen que les estaba mostrando, porque esta maravillosa imagen de la lámina dieciocho, eh, de la Moshliborgia, de la hermosa Moshliborgia, esta lámina, también, si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de arriba, tiene un, un, a Metzli, tiene la luna, y en el centro hay un tekpatl, está la señora Mictekasíhuatl, y tiene, eh, eh, dos tekpatl, uno en cada mano, y también el personaje acaba de realizar un acto de gran sacrificio en el mundo onírico, en Mictlán, ¿sí? Con un tekpatl. Y este personaje lo tiene en la mano, lo está blandiendo, ¿sí? Está muy relacionado también, el, el, el acto sacrificial en el contexto de esta lámina que estoy describiendo implica un cambio, un cambio radical, pero imagínense ese cambio ejercido bajo la perspectiva del mundo onírico, del temixoch, es maravilloso, es algo digno de, de pensarse y de filosofarse. Además, si ustedes observan también el personaje, tiene ahí en su respaldo justamente a Ocelote, que es otro símbolo indudable del, 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 del Mictlampa, porque recuerden que Ocelote es parte también de, del rumbo norte, ¿no? Y obviamente ese pensamiento florido que tiene este personaje, estamos, recuerden, al cierre ya de, de la, de, de esta vuelta. Estamos ya, por concluir, estamos en el último viaje a Mictlán de esta vuelta. Entonces, vale la pena, recuerden que a Mictlán siempre vamos en el contexto del tonalámatl, a encontrar, a buscar, a ejercer, a observar, a desplegar nuestro propio ser, nuestra propia realidad, en un contexto en el cual tenemos una, eh, potencia, eh, sostenida de nuestra propia creatividad, que es el sentido de esta tercera, porque recuerden que esa tercera está regida por el señor Huehuacoyotl, y nos está hablando de la energía sexual, que es la energía creativa, que es ese gran poder que tenemos para ejercer. Entonces, con todos, es, con todos estos elementos, hoy podemos ir a Mictlán, hoy podemos ejercer esa energía, traernos muchas respuestas, traernos muchas visiones, muchas cosas, que justamente vamos a emplear el día de mañana, porque el día de mañana tiene otra, otra, eh, intención completamente distinta, pero en continuidad a lo que pasa hoy, y ya llegaremos finalmente al cierre, y otra vez a este comienzo, y seguiremos en estos ciclos. Entonces, creo que el mensaje hoy está claro, hoy creo que vale mucho la pena poner atención a ese aspecto que, que hoy en día, pues, lo tenemos hasta cierto punto relegado, ¿no? Decimos, no, pues, simplemente son fantasías, ¿no? Que se nos ocurren, que pasan ahí cuando estoy tirado en la cama, y nada, ni la vida me corre. Bueno, pues, sí, es necesario el descanso, ¿no? El, el cochilistli es muy, muy necesario, pero también está esta otra parte de este sueño, que es totalmente indicado, totalmente recomendado por parte de, de esta filosofía, y que hoy creo que toda nuestra energía está muy favorable para que podamos hacer ese viaje. Prepáremolo desde temprano, hagamos un lugarcito para que podamos tener por lo menos esas seis horas de sueño que se requieren, ¿sí? Seis horas de sueño. Si tienen menos de esas horas, procuren por lo menos dormir tres para que el cuerpo descanse lo suficientemente bien, despertar tantito, diez minutos, relajarse tantito, y seguir durmiendo, y vamos a ir por una pasaje por Miklan, sin duda, ¿no? Por eso hay que hacer plan, hay que hacer ritual, hay que hacer todo que el cuerpo entienda que es lo que, lo que nosotros queremos hacer esta noche. Nuestro cuerpo requiere descanso, definitivamente. Además, dicen que dormir es, es muy saludable, es como un segundo alimento, dicen las abuelitas cuando duermen los niños, dicen, déjenlo dormir porque es como su alimento, es que no ha comido, no se, no, no importa, déjenlo que duerma. Entonces, ciertamente, sí es como un alimento, y por la vida hay que ir sin miedo, ciertamente, porque el miedo arruina el placer mismo de la vida, y sin culpa, como el escuintlino, que va contento, moviendo la cola, haciendo comunidad, y que finalmente, cuando aprende tanto, regresa, regresa a su, a su hogar, a su tierra, pues para mostrar la grandeza que ha conseguido, ¿no? La muerte es una vida vivida, dice Luis Borges, es, la vida es una muerte que viene, así que hay que esperarla con gozo, y hay que ir a ese espacio onírico, a juntar flores, porque mira qué bonito nombre tiene ese lugar, ¿no? El Temixoch, entonces vamos por flores, en la vida tenemos que morir y tenemos que renacer, hay que irse a recorrer nuevos caminos, y volver fortalecidos con nuevos aprendizajes, hay que soltar algo, ¿no? A veces, muchas veces, malos, bueno, no, aquí no hablamos de buenos o malos, sino hábitos que no nos permiten crecer, hay que soltarnos, hay que reinventarnos, reconstruirnos, transformarnos, y transformar así el entorno, así que al mediodía hay que empezar a prepararnos para vivir esta coordenada con plenitud, tenemos la oportunidad para despertar o avivar nuestra intuición para la introspección, la reflexión, el reposo, esa pausa saludable que es necesaria antes de continuar. Así que entremos acompañados de Escuincli a este mundo onírico. Hay una frase de Jodorowsky que me gusta, que dice, quebranta el muro de los sueños, escucha el canto de tu cuerpo, doma la fiera del espejo. Y sí, ciertamente nosotros nos vamos construyendo poco a poco. Así que el conjuro, y fíjense que el conjuro, pues es una, una plegaria, es como un canto que levantas, que elevas, en el que te asumes en el propósito y en las ganas de dejar que tu esencia divina florezca, ¿no? Salga de luz a los demás. Entonces vamos a decir, nejni matlacli guance iscuincli. Yo soy once perro, el amigo de corazón, el camarada. Yo soy lealtad, escucha amorosa, hermandad profunda y verdadera. Yo soy quien acompaña, quien guía, quien va por el camino. Yo soy el lugar favorito también al cual volver. Excelente. Muchas gracias, Lili. Gracias por este, por este remate a esta coordenada tan, tan llena, tan llena de, de Mictlán y tan llena de estas ideas que si las sabemos aprovechar, pues, pues, pueden reportar muchos beneficios para nuestra vida. No solamente el pensar en ello y el tener claro el momento en el que vamos a afinar, sino también darle preponderancia e importancia al sueño y al descanso, como ya vimos, que también está relacionado con todo ello. Así que, bueno, pues, estas son las reflexiones que está, en esta ocasión, nos presentan estas poderosas imágenes. Y, bueno, pues, no nos resta más que agradecerles mucho su atención, agradecerles su participación, a todas las personas que nos vieron directamente aquí en la sesión de Zoom. Hola, Rau, gracias por acompañarnos. Y también a los que nos vieron directamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. A todos los que nos acompañaron. Muy bien, muy bien. Aquí estamos. A todos los que nos acompañaron también en Facebook Live, un saludo a Miguel Cortina, a Luis Báez, a Morelia Sánchez, a Guerrero Jaguar, sí, a todos ellos que, bueno, son los que comentaron en esta ocasión la publicación del video, y a todos los demás que también están presentes por ahí, les mando un fuerte abrazo, les deseo un excelente día y un provechosísimo Matlacli One Say It's Winky, a ensoñar, a reposar, a reconciliarnos con el nicho. Un abrazo. Así es. Hasta pronto. Excelente día. Hay que ir empuñando nuestro, nuestro TechPack, ¿eh? Sí, claro. Sí, muy bien. Gracias. Hasta pronto. Gracias.